Quienes hayan obtenido buenas notas en sus posgrados podrán hacer su doctorado por cuenta del gobierno que ofrece 650 becas. Colciencias abrió una convocatoria para asignar 650 becas para doctorados a nivel nacional e internacional en 101 programas. Consiste en una beca de sostenimiento durante cuatro años, un apoyo para la matrícula y que incluye también una pasantía en el exterior, así como ayuda para desarrollar el trabajo de investigación que requiere hacer un doctorado. Los interesados pueden buscar en la página www.colciencias.gov.co los 101 programas en los que se ofrecen las becas y las universidades en que están disponibles. Una vez sean admitidos, las universidades nos remiten esa lista y nosotros consolidamos y ordenamos, según el puesto que ya han logrado en la admisión, quienes son objeto de recibir el apoyo y publicamos el resultado en enero del año entrante. En principio, los beneficiados recibirán un crédito condonable que va disminuyendo a medida que se cumplen los requisitos exigidos por Colciencias.